El pasado martes 2 de octubre del 2012 se llevó a cabo el conversatorio siglo XXI en el audiovisual nuevo 2 de la Universidad Santiago de Cali. El encuentro de dos mundos fue la oportunidad de enfrentar a través de una conversación a dos docentes de la Facultad de Comunicación y Publicidad, Armando Muñoz y Sandro Buitrago. La idea de este conversatorio es empezar a complementar como las dos cosas, ambos lenguajes son importantes para un comunicador, tanto el lenguaje escrito como el discurso audiovisual son muy importantes de manejar y digamos que la idea es como que los estudiantes puedan mirar cuáles son las relevancias y las diferencias de cada uno. La importancia de este encuentro de formación académica fue abordar temas claves como la escritura narrativa y la narrativa audiovisual, donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer las diferentes formas de expresión. Lo que vamos a hacer es un encuentro de la escritura narrativa y la narración audiovisual, entonces por mi parte será la escritura y por la parte del profesor Sandro Buitrago es lo audiovisual. Para la Facultad de Comunicación y Publicidad es necesario ofrecer espacios académicos que contribuyan al fortalecimiento en el desarrollo profesional de los estudiantes. Susしょう la voz La voz la voz cuáles ¡Gracias!